Todos tenemos o hemos tenido eso, una gotera, pero cuando invitamos a la gente a nuestra casa, a nuestros amigos, hacemos algo con la gotera, ponemos una matica o alguna cosa, para que la gente no vea la gotera, también paga por hablar bien de mi país. Colombianización es un proyecto inspirado en las ficciones publicitarias que circulan alrededor de Colombia hacia el extranjero. Es una manera despectiva de llamar lo que sucede en este país. Cuando un país se colombianiza, significa que ese país se está enfermando de violencia. Y de alguna manera este país se enfermó de violencia. Este país se llevó a cabo un proceso de genocidio, un proceso de exterminio del campesinado. Y en este país se constituyó o se impuso un modelo económico y social a la fuerza por medio de la violencia de quienes tienen el poder de las armas también del Estado. Entonces, colombianización gira en torno a eso, como a todo ese imaginario, desde lo narco, desde el asunto de la marca Colombia, que se trata de vender el país como si fuera un producto al extranjero. Luego están también los sicarios, la gente de bien y todo alrededor también del asunto de la masculinidad. Entonces, yo decidí esta vez interpretar un masculino, distintos masculinos, desde el político, desde también el sicario, el hombre de negocios, el emprendedor. Colombia es el país más biodiverso del mundo cotidiano. Entonces, por nuestros muertos, ni un minuto de silencio es una consigna muy importante porque a nosotros nos están exterminando a nuestra gente. Entonces, son nuestros muertos, son esas personas que amamos, que admiramos, que lideran procesos de cambio y que están siendo exterminadas sistemáticamente en este país. Entonces, lo que quieren es que nos callemos, que no hablemos, que no hablemos de las cosas que suceden. Entonces, por eso, ni un minuto de silencio. Entonces, no podemos quedarnos calladas ante lo que está pasando. Hay que estar hablando, denunciando, movilizándose, haciendo cualquier cosita que uno pueda hacer es importante. Entonces, por eso, por nuestros muertos, ni un minuto de silencio.